¿Qué es el ciclista en bicicleta? Pero la realidad en Madrid es muy distinta. La realidad es que los ciclistas en Madrid estamos vendidos al tráfico, estamos metidos entre el tráfico, nos ganamos unas pitadas increíbles, vamos comiendo humo de tubos de escape y necesitamos un cambio ya. Necesitamos que la infraestructura se adecue a la realidad madrileña, que es que somos un montón de ciclistas y creo que esto es urgente. Así que si quieres apoyar esta propuesta y si quieres que tu ciudad se llene de bicis y que sea más sana y que sea menos contaminada, apoya esta propuesta.